Hola a todos, bienvenidos a su programa Impartiendo Valor. Hoy quiero hablarte de los tipos de amor que hay en la Biblia. Nosotros cuando hablamos de amor, cuando tú escuchas la palabra amor, ¿a dónde se va tu mente? De hecho, el mundo hasta ha confundido a la gente, ¿verdad? Porque dice, cuando van a tener intimidad, una pareja de esposos o alguien, dicen vamos a hacer el amor, pero en realidad no está hablándose verdaderamente del amor que debería de ser. Déjenme que los ponga en perspectiva. La Biblia tiene por lo menos tres palabras para traducir amor. Uno es, bueno, ustedes saben que nosotros somos unas personas tripartitas, es decir, que tenemos espíritu al mi cuerpo. Y resulta que cada una de esas traducciones caza con cada uno de estos hemisferios que nosotros tenemos. Por ejemplo, el amor que el mundo se refiere de hacer el amor, confundiéndolo con tener sexo, es el amor llamado amor eros, eros en griego, de donde viene la palabra erótico, erotismo. Y el amor eros es prácticamente el amor del cuerpo. Yo quiero compartirles esto porque yo creo que poniéndonos verdaderamente en contexto de estas traducciones, nosotros vamos a aprender que eventualmente el amor verdadero, por ejemplo, se cultiva, ¿verdad? Para hacer el amor en el contexto o en el concepto de las palabras de esta frase, nosotros deberíamos de repensar. Porque hacer el amor significa construir el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es algo que se cultiva y se trabaja. La razón por la que muchos confunden y por eso se casan y después se les terminó la magia. Y dicen, se terminó el amor, pero fue porque no construyeron amor. Pero volvamos a las traducciones. El amor del cuerpo es el amor eros. Este es un amor que debería. Fíjense, pues, si nosotros aprendemos esto y Dios nos revela y nos ayuda, vamos a aprender a tener buenas relaciones con las personas y vamos a poder, en el caso de los casados, construir su matrimonio basado en un verdadero amor. Entonces, este es un amor, el amor eros, erótico. Es un amor que solamente se debe practicar entre marido y mujer. El amor eros no se puede practicar entre papá e hijo. Ahí no cabe. Entonces, no se pueden dar amor eros y amor erótico, papá e hijo, hermano o hermano o hermana. No se puede. O un hombre con su amante. Van a practicar amor erótico, pero nunca el verdadero amor. Y entonces tenemos que reubicarnos para que nosotros aprendamos que, digamos, en una pareja de esposos, el amor eros debe ser practicado y debe ser respetado y debe ser usado. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó así, dejó el cuerpo para que pueda tener contacto con erótico, esposo o esposa. Si esto, si este amor es un amor que también, por supuesto, se construye entre esposo y esposa, con comunicación y todo lo demás, y se logra conectar y trabajar para que los dos puedan disfrutar del uno al otro. Si no haya necesidad de estar pensando en algo externo, no haya necesidad de estar pensando en otras personas y mucho menos de practicar adulterios. Entonces vamos a tener un matrimonio sólido, pero no solo ese amor. Vamos a ir al otro tipo de amor, el amor filos, filial, fileos. Este es un amor del alma, este está en el alma. Y este sí se le puede dar, digamos, a un familiar, a su hijo, esposo, esposa, hermanos, vecinos y amigos, amigos en general. Es el amor de los amigos, es el amor del querer. Sí, como dice la canción, amar y querer. Y entonces este es un amor que viene del alma, es el te tengo cariño, es el te quiero. Y entonces este se puede practicar con todo el mundo. Y este es un amor que debe existir incluso en las parejas, aunque este no es una clase de matrimonios, pero debe existir entre los esposos. El quererse, el tenerse cariño, el amor filial es el amor de los amigos. Por eso cantar de los cantares 5.2 dice, ábreme la puerta, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. En el matrimonio, ¿verdad? Y cuando dice hermana mía, es porque somos hijos de un mismo padre, Dios padre. Por medio de Cristo se nos permitió ser hijos de Dios. Entonces, entre el matrimonio tiene que haber ese amor también. Me caes bien, sos mi mejor amiga, por eso dice mi hermana, mi amiga, mi socia. Es con la que yo quiero compartir todo, hasta las revelaciones que Dios me da. Yo debo correr a contarle a mi esposa, que sea la primera, y no a mi amiga de Facebook. Bueno, lamentablemente no debe ser así, porque este cariño, este amor, este querer, puede, pues, confundirse con los otros dos tipos de amor. Ya te hablé del erótico, del eros, y ahora te voy a hablar del amor ágape. El amor ágape es el amor del Espíritu. Es el amor que el Espíritu Santo nos enseña a dar. Es el fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo cae sobre nuestro espíritu y nos da amor ágape. Y el amor ágape va a envolver el amor, el amor fileos, filos. Y, por supuesto, en el caso de los matrimonios, el amor erótico. Es decir, que cuando hay intimidad de relaciones sexuales, para hablarlo claro, entre esposos, tiene que ser una conjugación de amor eros, del amor ágape y del amor fileo. O sea, que se combina todo. Y por eso, construyendo estos tres tipos de amor, los matrimonios van a ser poderosos, fuertes, sanos, y van a durar mucho, van a durar mucho, porque están bien en el sexo, están bien en el ambiente que nos queremos, y tenemos una buena relación, y estamos bien en el amor ágape. Déjame que llegue a la Biblia. Fíjate, dice en Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor. Este es el amor ágape, se traduce ágape, el amor espiritual, el amor que no solamente es el amor fraterno. El amor fraterno es el filos, pero el amor ágape está definido aquí. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se manifiesta? Entonces dice, si no tengo ese amor ágape, vengo a ser como un metal que resuena, o un símbolo que retiñe, y si tuviese profecía, es decir que si profetizo, y entiendo todos los misterios y toda la ciencia, es decir que tengo conocimiento de un montón de cosas, pero especialmente de la Biblia, tengo el conocimiento, la revelación, y hasta profetizo, y dice, y todos los misterios, es decir que conozco las revelaciones, Dios me revela cosas, que hay gente que se mete tanto con Dios que recibe revelaciones especiales, y cuando tú te metes, y eso no es solo para un grupo de personas, olvídate, no es solo para los pastores o los apóstoles, no, 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 no. Me rehúso a eso, porque si no, entonces, ¿para qué Cristo vino a morir por nosotros y nos llevó al Padre? Para ir a la presencia del Padre, se vuelve a la presencia del Padre, el Padre no va a decir, a ti no tengo revelaciones, solo si sos apóstol. No, 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 Dios, si tú te metes con Dios y llegas hasta su trono, te va a dar revelaciones. No obstante, dice, no tengo amor, y si no tengo amor, bueno, además, dice, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traslado los montes, pero no tengo amor, ágape, ágape, no tengo ágapes, nada soy. Y si reparto, fíjense, pues, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor ágape, de nada me sirve. ¿Y cómo funciona el amor ágape? El amor ágape es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca solo lo suyo. Miren lo que dice aquí, no se irrita. No se ande enojando por todo. El que tiene amor ágape va a vivir una mejor vida, fíjense ustedes. Bueno, pero le sigo leyendo aquí, no guarda rencor. Cuando tú tienes rencor, lo que tú tienes que hacer es ir a pedir a Dios amor ágape, para que te limpie el corazón. Hay gente que le gusta vivir con los rencores. Me dice, no, es que me hizo, es que me hizo, ni pensarlo. Claro, pero si te metes con Dios, Dios va a limpiar tu corazón. Si es, tu corazón necesita estar limpio, no se puede envenenar queriendo que ese rencor envenene a la persona que te hizo daño. No, 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 no. Bueno, entonces no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, que estoy leyendo, porque todo esto es el ágape, porque quiero pasarme a otro evento bíblico. Pero dice, el amor nunca deja de ser, la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, es decir, el conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero voy a irme hasta el verso 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, o sea que tenemos que buscar tener fe, esperanza y amor. Pero el amor, dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué amor? Ágape, que envuelve todo lo demás. Bueno, el amor ágape. Y entonces, ¿cómo resulta aquí en las relaciones? Quiero darles un ejemplo, en las relaciones interpersonales. Resulta que cuando Pedro negó al Señor, y el Señor pues murió, resucitó, después el Señor vino. Todo esto lo puede leer en Juan 21. Y bueno, y en otras partes de la Biblia, en otro contexto. Pero yo quiero llevarte a este contexto, la reconciliación de Pedro con el Señor. Es decir, Pedro le había profetizado a, perdón, el Señor le había profetizado a Pedro, que lo iba a negar tres veces antes de que cantase el gallo. Y lo negó. Lo negó. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no había alcanzado el amor profundo ágape para el Señor. Si vino a tener amor ágape, hasta que el Espíritu de Dios lo llenó. No, allá en Hechos capítulo 2, puedes leer 1, 2 y en adelante, porque Pedro empieza a predicar. Ya no le importa que si lo van a matar, porque ahora ama, amor ágape, al Señor. ¿Cómo sabemos que no tenía amor ágape? Entonces viene el Señor y se les aparece. Y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no, que no hemos pescado nada, que no sé qué. Y regresaron con la pesca milagrosa, que es otro tema. Pero ustedes léanlo en Juan 21. Y entonces ya el Señor estacó un pez en las brasas. Nosotros le llamamos el pez milagroso. Y cuando estudiamos la restauración de las puertas de Jerusalén, vimos que hay una puerta que se llama la puerta del pescado, que se restauró. Y esa es la puerta milagrosa, el de crear, cuando Dios multiplica, cuando Dios te provee milagrosamente. Pero miren la conversación. Ahora viene el Señor a traer a Pedro. El Señor Jesús sabe que Pedro todavía no tiene ese tipo de amor. Es como el Señor te trajo a ti a su reino. Y tú todavía no tenías ese tipo de amor. No lo conocías exactamente. Y por eso tú le fallabas mucho al Señor Jesús. Y no te vengo a acusar. Yo tal vez fui peor que tú. Pero el tema es el Señor nos hace primero salvos. Y después va transformando nuestro corazón para que nuestro corazón pueda dar el verdadero amor. Y nosotros, como dice 1 Corintios 13, necesitamos alcanzar ese tipo de amor para poder amar a las personas incondicionalmente, no reactivamente. Es decir que la gente, si me hace algo y yo la quería, si se apaga ese amor es porque no tenías amor ágape. Pues si tienes amor ágape, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo sufre. Entonces sigo teniendo amor. Yo he luchado por eso. Y Dios me ha ayudado. No te digo que estoy al 100%, pero Dios me ha ayudado. Gente que de repente, no sé qué pasa, tal vez le caí mal o hubo un malentendido, le hice algo y yo todavía no lo sé. Y se pelea conmigo y ya no me quiere y habla mal de mí. Yo tengo que seguir amando a esas personas. Si no solo los quería, no los amaba. Pero si yo los amo, ahí está. Y ahí está mi puerta, mi corazón abierta. Regresan y los amo. Y la gente a veces te dice, pero usted todo lo que le hicieron y todavía perdonando. Yo, un pastor que les he contado a ustedes que se murió hace como un mes y medio o dos, que tanto yo lo amé, ¿verdad? Lo quise mucho. Yo, buen hombre, me ayudó, me aconsejó, me enseñó nuevas cosas de la Biblia, que yo creí que él lo sabía todo. Y me encontré con que no sabía nada. Una maravilla de persona. Yo vi como unas personas lo traicionaron a él. Yo lo conocía poco cuando lo traicionaron. Lo traicionó a un grupo de gente, pero mucha gente. Sabiendo yo cómo él los ayudó, él los rescató. Pero los rescató así de que les abrió las puertas de su casa, de su iglesia y todo. Habiendo sido personas que incluso algunos de ellos habían estado en la prisión por robo. Y él los perdonó, los ayudó, los instruyó, los levantó, los formó, los convirtió en siervos de Dios y después yo vi una traición terrible que le hicieron. No obstante, él, con el tiempo, bajaron las aguas de todo lo que había pasado y él llegó a buscar a los que lo traicionaron para reconciliar, para decirles que él los ama, que los perdona. Y a algunos hasta les pidió perdón. Y yo decía, pero si usted fue el ofendido, ¿por qué usted está pidiendo perdón? Y él decía, yo necesito tener mi corazón limpio delante de Dios. Y esa es la razón por la... Y yo los amo. Yo no estoy... Yo no soy reactivo. O sea, no me dijo eso, pero yo vi como él no fue reactivo y perdonó. Él partió con el Señor. Y yo estoy seguro que se fue limpio de corazón. Porque no se borre en cor de nada. Una gran enseñanza del amor, del verdadero amor, del verdadero amor. Ay, qué tremendo. Entonces el Señor se va a buscar a Pedro. Lo acaba de traicionar, tanto como Judas. Y le va a hablar. Y le dice esto. Les voy a leer. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Miren aquí cómo se conjugan las dos palabras fileos, de querer, de tener cariño y amor, agape. Y le dice, Jesús, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió. Pero cuando le preguntó, ¿me amas? ¿Me agapeas? Tú puedes subrayar en tu Biblia. Corre a traer tu Biblia. Y empieza a adelantar y a regresar el video. Pero mira la conversación. Le dice, ¿me agapeas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te fileo. Es decir, no te agapeo. No llega hasta ahí, mi amor. Te quiero. Es como dice la canción. Amar y querer no es igual. Y entonces, ¿me amas? Vamos a llevarlo con ese contexto. Querer, fileos. ¿Ok? Amar, agape. Entonces, le dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te quiero, te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez. Perdón. Simón, hijo de Jonás. Fíjese, el señor aquí dice, ¿me amas? En nuestras versiones en español, pero en el griego. La tercera vez ya no le dijo, Pedro, tú me agapeas. Y no le dijo, Pedro, tú me quieres, tú me fileas. O sea que el señor se bajó. Las primeras dos veces. ¿Me agapeas? ¿Me amas? Sí, te quiero. ¿Me agapeas? Sí, te quiero. La tercera vez el señor le dijo, ¿me quieres? Algo así como, entonces no me agapeas, pero me quieres. Y esa fue la tercera vez. Sí, señor, tú sabes que te dice. Pero Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me quieres. Aunque aquí dice, me amas, es me fileas. Y respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo únicamente. Te quiero. No llego hasta el ágape. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo. Y le empieza a hablar el señor a pedo del contexto. Pero mi punto aquí es, número uno. El señor fue a buscar a Pedro, le preguntó tres veces. Y él confesó con la verdad. Te quiero, no te amo. Pero las tres veces, Pedro confesó que lo quería. Y las preguntas que el señor le hizo, fue una por cada negación que Pedro le hizo. Pedro lo negó tres veces. Tres veces le fue a preguntar al señor si lo amaba. Le dijo, te quiero. Para el señor fue suficiente. Porque el Espíritu Santo, cuando habría de venir después, ya en los hechos de los apóstoles, desciende el Espíritu Santo y Pedro estira su amor y pasa de filos a ágape. Pasa de querer a amar al señor. Y hasta dio su vida por él. Se le convirtieron en el primer discurso. Después lleno el Espíritu Santo como tres mil, después cuatro mil, cinco mil. Personas sin ese tiempo, sin redes sociales, sin micrófonos, más bien con gente que lo estaba vigilando para arrestarlo, como le sucedió en el capítulo 12 del libro de los hechos, hasta que murió Pedro. Por el señor alcanzó su amor ágape. Del amor que es incondicional, el que todo lo aguanta. Si tú tienes un amor ágape, tú vas a lograr muchas cosas. Yo diría que vas a poder lograr vivir una vida abundante realmente. Porque hay personas que no ejercen su amor ágape y tienen dones y tienen ministerios grandes y no tienen amor ágape. Pero yo te invito a ti, a que el Espíritu de Dios, a que dejes entrar al Espíritu de Dios y tú rogándole, diciéndole, dame amor ágape, señor. Porque con el amor ágape, aunque dice aquí que todo lo sufre, es decir, que todas las ofensas las aguanta, se vive en paz y se vive con tranquilidad, viendo a la gente que hasta de repente en la calle te hacen malas caras. Y tú con el amor ágape hasta los bendices. Es mejor dar que recibir. Y con el amor, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que si tú te llenas de ese amor ágape, hasta tus temores se van a ir. Sí, así es. El amor fuerte es tan fuerte como la muerte, dice la Biblia. El amor. El amor es el vínculo que une a los matrimonios, a las familias, a los vecindarios, la sociedad. Es la razón por la que hay tanta violencia, tanta maldad en la calle es porque no hay amor ágape. Pero tú y yo vamos a buscar ese amor ágape para vivir una vida abundante que Jesús nos prometió y bajarla a nuestros hijos para que ellos aprendan a tener un amor ágape. Recuerda entonces tres tipos de amor. Eros, solo esposos, solo esposos. No, no se puede. Lo que tú hiciste con tal vez en adulterio o en fornicación, eso la sangre de Cristo te puede limpiar y regresar y encontrar a tu esposa o si no tenías y si tienes reconquistar con ese amor Eros que venga de Dios y que parta del amor ágape que todo lo puede y que verdaderamente puede construir el amor verdadero, que nunca se apaga, que se construye y que es una decisión. Y por supuesto, vivir con el amor filial para disfrutar la vida. ¿Tú por qué crees tú que disfrutas andando con, platicando con tus amigos? Porque es un amor filial que también viene con una base del amor ágape queriendo a la gente. Yo te invito a que tú de veras encuentres el amor ágape y puedas disfrutar el amor filial y el amor Eros. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.